AgendaDia.net Bueno, el municipio de Los Patios en este momento pues se ha venido manejando pues un buen control en lo que respecta a salud creo que inicialmente lo que más se manifestaban eran los casos de dengue los cuales desde el año pasado y lo que va corrido de este pues se ha mantenido el año pasado pues lo más fuerte para nosotros fue el tema de la pandemia a comienzos de este año pues venía un poquito pues ya disminuido el número de contagios pero pues como podemos ver nuevamente las cifras diarias a nivel departamental pues nuevamente los casos se están subiendo ahorita pues igual tenemos que estar muy alertas con la presencia ya de la nueva cepa que es la cepa delta igual pues la secretaría ha venido trabajando constantemente en todos estos seguimientos y sobre todo en la estrategia PRAS que es el estar haciendo constantemente unos monitoreos y tomas de pruebas COVID para mirar que no se nos están aumentando los casos así mismo pues hemos venido fortaleciendo todo el tema de vacunación se inició con la vacunación intramural en el hospital local de los patios y en la samaritana ya desde la semana pasada se inició también el trabajo a nivel extramural donde se usa un trabajo de vacunación en la zona rural y lo estamos haciendo en diferentes sectores del municipio y pues es importante que la comunidad pues acceda a él primero pues para evitar los contagios e igualmente las complicaciones en caso de detenerlo entonces es un trabajo que ha sido bastante fuerte sé que no fue muy fácil para nadie cuando inició la pandemia pues porque igual desconocíamos todo el tema de este virus pero poco a poco se le ha ido y por ahí dando relativamente un buen manejo y eso nos ha permitido pues poder ir avanzando de una forma favorable aquí en el municipio de los patios bueno la secretaría de salud y en conjunto con gobierno pues hemos venido haciendo los controles creo que en este momento que ya sale la vacuna pues se considera que independiente de que estemos vacunados pues debemos seguir con todos los cuidados como es el uso del tapabocas, el distanciamiento, evitar las aglomeraciones creo que si miramos pues ya el gobierno busca hacer una reactivación total de todos los sectores económicos lo que lleva a decir que tenemos ya tener que es una responsabilidad en ese autocuidado de nosotros que de pronto si se ha perdido, creo que ya para la gente el COVID ya se volvió normal en un comienzo alguien se enfermaba y estábamos pues todos en alerta, en pánico, tomando muchas medidas en este momento pues la gente se podría decir vulgarmente ya se relajó y creo que es importante si miramos las estadísticas que estamos nuevamente reforzando los cuidados y lo tenemos que hacer no solamente desde la administración sino también cada uno desde sus casas para evitar que nuevamente aumenten los picos creo que los picos se van dando constantemente, no es algo predecible por lo tanto pues debemos seguirnos cuidando pues porque primero para disminuir el número de decesos y igualmente para poder llegar a una inmunidad de rebaño y por lo tanto pues es importante el acceso a esta vacunación contra COVID que pues en este momento estamos con mayores de 45 sin necesidad de encontrarse pues priorizados en mi vacuna lo cual pues es muy muy importante porque permite un mayor acceso a la vacunación y pues tantas limitaciones que en un momento pues lo estaba viendo la comunidad sí, siempre hubo de pronto un poquito de inconvenientes al comienzo pues primero estaba limitado a los rangos poblacionales que iba dando el ministerio igualmente donde era importante que se encontraran en mi vacuna entonces pues las dosis fueron limitadas y vemos pues a nivel nacional ya han ido aumentando el número de dosis que está llegando al país en este momento por lo menos en el municipio de Los Patios tenemos dosis para primera y segunda dosis de Pfizer en el hospital local de Los Patios y en la Samaritana y en las jornadas que estamos haciendo de forma extramural se está aplicando la vacuna de Sinovac lo cual tenemos lo suficiente, muchas veces la gente no asiste como es este fin de semana pues se hizo una gran jornada la asistencia de pronto no era lo que esperábamos tal vez pues por el tema del día del padre la gente pues de pronto dice no puedo tomar o va y me enfermo pero pues en el día de hoy estamos nuevamente en la cancha de Videlso y esperamos pues que la asistencia sea pues bastante grande para poder lograr pues el 100% de esta aplicación de vacuna COVID en el municipio y lo mismo pues en todo el departamento bueno la población acá en el municipio de Los Patios en cuanto a migrantes pues siempre fluye bastante ya que esto es un tráfico, municipio de tráfico humanitario es una población bastante flotante en el hospital de Los Patios pues se les brinda a ellos lo que es la atención de urgencias igualmente quienes se encuentren con todos sus documentos en normas se les puede hacer su afiliación al régimen subsidiado es tanto que esta jornada que estamos haciendo acá en el colegio de Fea Alegría en el día de hoy también es para esta población migrante para que acceda al régimen subsidiado y pues pueda recibir todos los servicios y lo mismo pues teniendo este punto de atención sanitaria acá que empezó a funcionar en Los Patios pues también nos ayudó a minimizar estos casos de enfermedades o de salud de ellos ya que si pues si no empezamos de pronto dándole a ellos una atención inicial y una atención complementaria pues se nos puede complicar de pronto eso que controlamos en la población colombiana a través de la venezolana y independiente de que sea población venezolana pues igual reside en el municipio y por lo tanto es una población que debe ser tenida en cuenta en todos los programas que nosotros como municipio se le estén brindando a la comunidad y pues gracias a la administración siempre se les ha tenido a ellos en cuenta y pues esperamos seguirlo haciendo en todas las actividades que la administración programa en este resto de vigencia yo pienso que la apertura económica ya es algo que se debe realizar no solamente a la gente le está afectando el tema del COVID sino también la situación económica donde pues se están acabando muchos negocios mucha estabilidad económica y la parte pues de subsistencia de las familias lo importante es no bajar la guardia es continuar haciendo pues el tapabocas el distanciamiento, las aglomeraciones salir si de verdad nosotros consideramos que es necesario también vemos muchas veces personas que pronto sienten que tienen una sintomatología y no acuden a hacerse la prueba sino lo quieren manejar de pronto como una simple gripa o un simple resfriado entonces es hacer el llamado a que sigan con todos estos cuidados para que se dé una reactivación económica pero de forma segura creo que ahorita igual el mayor temor de la gente es el ingreso de los niños a los colegios pero pues lo cual también considero que es necesario ellos también necesitan interactuar con otros compañeros porque es parte de su desarrollo pero pues debemos a ellos explicarles cómo son los cuidados pienso que de pronto el contagio es mucho menor en un colegio porque pues allá ellos van a tener el cuidado y muchas veces los exponemos de pronto a llevarlos a un parque a un centro comercial entonces es una reactivación de forma económica donde mezclemos tanto las medidas de bioseguridad que debemos tener como también el acceder a esa vacuna de COVID sin ningún temor creo que ya se ha avanzado bastante no se ha visto ninguna complicación en ninguna persona tanto en el municipio como a nivel nacional y eso nos permite para nosotros poder lograr una inmunidad y poder de verdad bajar todos estos indicadores que bastante preocupan sobre todo la ocupación de UCI que en el momento en que pues se excede a un tope de un 100% pues es mucho más complicado el tener que trasladar personas a otros departamentos cuando también vemos que estamos pues como en situaciones similares agendaldía.net ¡Gracias! 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 ¡Gracias!